hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a italo un nuevo vídeo tutorial chicos el día de hoy les voy a enseñar algo verdad que si ustedes activan va a aumentar la señal de cualquiera de sus dispositivos o de cualquier teléfono que tengan sea android o a ellos todos sabemos que al momento en que activamos y aceptamos el modo avión en nuestro dispositivo repito sea android o a ellos inmediatamente siempre nuestra nuestra señal va a mejorar pero quizás ustedes no sepan eso porque es porque pasa eso porque el momento en que activamos el modo avión esperamos unos segundos y lo volvemos a desactivar en cualquier opción en cualquier dispositivo nuestro teléfono por sí solo busca la mejor conexión a red que tengas no tanto cerca sino la mejor que tenga pues en un perímetro claramente razonable todos sabemos que en diferentes ciudades países hay distintas líneas telefónicas y distintas antenas y cada vez que encendemos el modo avión y después de apagarlo y encenderlo nuestro teléfono siempre va a buscar la mejor conexión a la señal o nuestra red de telefonía para que nuestro teléfono funcione siempre súper bien por eso es que cuando lo hacemos en cualquiera ya sea android o ellos mejora notablemente la señal de nuestros dispositivos esto sirve bastante para cuando estamos de viaje porque claramente como estamos en movimiento el dispositivo siempre va a buscar en el lugar donde esté la ubicación donde esté la antena con mejor conexión y a esa es a la que se va a conectar normalmente los teléfonos claramente hacen eso automática automáticamente pero pues si lo hacemos manual es una manera de hacerlo mucho más rápido entonces les voy a mostrar dos aplicaciones que voy a mentor está disponible en ellos y otra está disponible en android por medio de la cual ustedes van a poder localizar en su ubicación depende de dónde esté la mejor este antena o tanto la mejor antena como la mejor este conexión a datos móviles o es señal de celular dependiendo de la empresa que esté cerca de su perímetro en app store la aplicación se llama celular network signal finder ustedes van a buscar exactamente así y van a descargar la aplicación no pesa nada y lo que vamos a hacer es luego dar en abrir y esta pues es la interés principal en este caso tenemos que permitir a la aplicación obviamente la ubicación de nuestro dispositivo entonces hay que darle en permitir permitir al usar la por ejemplo pueden dar siempre y obviamente aquí nos da la bienvenida y nos muestra absolutamente todas las antenas que hay en nuestro país en nuestra ubicación nos muestra por ejemplo esta antena y si tú das clic te dice de qué empresa es en qué radio de distancia está cerca o lejos de ti y cómo está su señal y así sucesivamente ustedes van a poder darse cuenta qué tipo de señal tienen alrededor de ustedes cuál es la mejor y ustedes van a darse cuenta así en qué lugar pueden llegar a tener muchísimo más señal que en otra esta aplicación realmente sirve en todo el mundo y ya saben se llama de esta manera realmente cuando uno la abre se llama fine tower pero así la van a conseguir el app store no es algo que ustedes siempre tengan que tener descargada pueden utilizarla para saber lo menos en su ciudad donde están las mejores conexiones a la señal de internet y luego pues la eliminan sin ningún tipo de problema ahora les voy a mostrar una aplicación prácticamente igual pero ahora en android a chicos aquí en android la aplicación se llama cell tower locator la pueden conseguir es la primera que les aparece ustedes la van a descargar verdad vamos en este caso a la brief también tienen que permitirle este también tiene que permitirle todos los accesos que les pide como por ejemplo la ubicación ustedes siempre den siempre que la aplicación esté en uso nunca en siempre si no quieren simplemente cuando la aplicación esté en uso vamos a permitir y en este momento ya nos va a abrir la interfaz principal de la aplicación nos dice pues la versión de nuestro dispositivo y aquí podemos ver desde nosotros donde estamos donde está la mejor antena aquí nos dice dónde está la mejor antena a cuánta distancia está también nos dice este qué tipo de señales que marca es o qué empresa es etcétera prácticamente igual que la de ellos y así ustedes pueden estar al tanto de repito donde pueden alcanzar mayor conexión a datos celulares o a señal y dónde no así que bueno chicos realmente espero que este vídeo tutorial les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse y darme su like chau chau